Esperé Con la esperanza de que recordaras De que no recordaras Yo solo quería entender lo que Que había vivido de niño y Y por qué no habías vuelto Todos estos años he tenido este momento Y lo imaginé todo, todas las posibilidades Y los que de la noche a la mañana me olvidaran ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!